Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo responde ante el mal momento de Santos Laguna. Carlos Acevedo quiere dejar los discursos de lado. El cancerbero de Santos Laguna está consciente de la situación que atraviesan en el arranque de la apertura 2022, por lo que la única fórmula para cambiar el rumbo es hablar en la cancha y obtener resultados positivos. Necesitamos trabajar y dejar de hablar, eso hay que dejarlo muy claro. Las palabras sobran y tanto discurso aburre, hay que demostrarlo en el campo, aceptar las críticas, dimos todo para que nos criticaran, dijo el guardameta Albiverde. Aceptó que el equipo tiene que ser muy autocrítico, por el accionar tenido de los últimos partidos, la realidad es que esto no es Santos, lo que hemos mostrado, sobre todo en los primeros tiempos, de visita y local. Para el canterano de los guerreros es momento de aceptar varias cosas que quedarse en silencio, empezar a trabajar todavía más fuerte para poder mostrar la verdadera cara del equipo. Nos queda trabajar, hay que ser enfáticos. Los discursos quedaron fuera, ya las palabritas de aliento no van. Es entrar al campo y demostrar que se quiere grandeza y pasión, que se tiene hambre de triunfo. A veces mi frustración es para contagiar de cierta manera al equipo, expresó en conferencia de prensa. Por otro lado, Ayrton Preciado, delantero de Santos Laguna, quien no juega desde la jornada 3 de clausura 2022, está cerca de regresar a las canchas cinco meses después y ya comienza a trabajar en cancha rumbo a su debut en el Apertura 2022. Ayrton Preciado, delantero ecuatoriano, se lesionó en un partido con su selección en febrero de 2022 y desde entonces no ve actividad con Santos. La buena noticia es que el delantero ya comienza a dar buenos pasos en su rehabilitación y podría regresar antes de lo esperado. Ayrton llegó a Santos en el Apertura 2018 pero las lesiones no lo han dejado mostrarse y en cuatro años con el club suma solo 54 partidos, es decir, menos de 14 partidos por año. Por último, el paraguayo Cecilio Domínguez utilizará a playera con el número 30 y este martes realizó su primera práctica como jugador de Santos Laguna, con la posibilidad de ser elegible muy pronto para el cuerpo técnico. Algunas de sus primeras impresiones como albiverde, destaca sus ganas de lograr el campeonato, que tiene muchas ganas de coronarse con Santos, institución a la que conoce por las buenas referencias que le han dado. Llevo con muchas ganas de ayudar al club, aseguró. Siento una alegría de estar acá, puedo aportar mucho en lo grupal, dentro de la cancha tengo mucho que dar y es ir paso por paso, declaro en entrevista. Cecilio ahora tiene la oportunidad de retomar el buen rumbo de su carrera en un equipo donde puede desarrollar al máximo su fútbol.